Hola, ¿qué tal amigos de ESSEAN Cognoschool? Sean bienvenidos a otro video acerca de desarrollo web. En esta ocasión, nuestro tema es JSON y vamos a comenzar. Lo primero que hay que decir acerca de JSON es que este es un acrónimo en el idioma inglés y se refiere a JavaScript Object Notation. JSON es un formato que nos permite intercambiar datos de una manera ligera y podemos destacar tres características de este. La primera es que es fácil de leer y escribir para los humanos. La segunda es que es fácil de analizar y generar para las máquinas. Y la tercera consiste en que JSON comparte similitudes refiriéndonos a su estructura con los demás lenguajes de programación modernos. Aunque claro, hay que dejar bien puntualizado que JSON es un formato independiente a todos ellos. Ya que estamos hablando de su estructura, ¿en qué consiste esta? Bueno, podemos identificar dos tipos de estructura. La primera consiste en una colección de pares conformados por nombre y valor. La segunda consiste en una lista ordenada de valores. A la primera estructura también se le suele conocer como objeto. Para declarar un objeto dentro de una estructura JSON, hacemos uso de llaves. Dentro de las llaves asignamos parejas. Estas parejas tienen dos elementos, los cuales están separados por un signo de dos puntos. El primer elemento se le denomina nombre y a ese nombre se le asigna un valor, el cual sería el segundo elemento. Cada pareja está separada por un signo de coma. A la segunda estructura también se le conoce como arreglo. Para declarar un arreglo dentro de una estructura JSON, hacemos uso de corchetes. Dentro de esos corchetes asignamos diferentes valores que van a pertenecer a esa lista o arreglo de valores. Cada valor va a estar separado también por un signo de coma. Los valores que podemos utilizar en las estructuras JSON son los tipos de datos universales, tales como cadenas, valores numéricos, objetos, arreglos, valores booleanos, tales como verdadero o falso, e incluso el valor nulo o null en inglés. Aquí tenemos una tabla que nos ayuda a terminar de entender cómo es que se les conoce a las estructuras JSON en los diferentes contextos. Por ejemplo, en el lenguaje común tenemos colecciones de pares conformadas por nombre y valor. En JSON a estos se les conoce como objetos. En el lenguaje de programación Python, la estructura más parecida a esta serían los diccionarios o dictionaries en inglés. En cuanto a la segunda estructura, que son listas de valores ordenados, en JSON se les conoce como arreglos o arrays en inglés. Mientras que en el lenguaje de programación Python, la estructura más cercana a esta serían las listas. Ya que estamos comparando Python y JSON, vamos a ver cómo es que se maneja en este lenguaje de programación este tipo de estructuras. Tenemos tres distintos métodos. El primero consiste en utilizar el codificador y decodificador integrado de Python, que está disponible desde la versión 2.6 en adelante. Al momento en que se graba este video, lo más común es trabajar con una versión de Python 3, así que no debería haber ningún problema en utilizar este método. El segundo método consiste en utilizar las funciones que se incluyen en diferentes librerías o frameworks, las cuales hacen que manejar este tipo de estructuras sea mucho más fácil. El tercer método es manipular estas estructuras de manera manual. Sería el menos común y obviamente el más difícil. Vamos a tomar el segundo método y vamos a plantear un ejemplo. Vamos a utilizar el framework de Flask. Este contiene una función llamada JSONify y mediante esta podemos manipular las estructuras JSON. De hecho, aquí podemos ver una aplicación de Flask, que sería la ventana que está a la izquierda, el código que corresponde a ella. Y de aquí lo único que nos interesa entender es que se ha establecido una ruta que se va a encargar de devolver una estructura a JSON. Tal ruta se está abriendo en la ventana de la derecha, que es el navegador de Mozilla Firefox. En Firefox se incluye una herramienta por defecto que nos permite visualizar las estructuras JSON de una mejor manera. Por eso es que se ve de esa manera. De hecho, podemos confirmar todo esto. ¿Cómo? Bueno, podemos abrir las herramientas de desarrollador. Cualquier navegador web actual las posee. Y si nos dirigimos a la pestaña de red o network en inglés y observamos el intercambio de peticiones y respuestas, podremos observar que, bueno, el cuerpo de la respuesta consiste en la estructura JSON. Pero si nos fijamos en los encabezados de la respuesta, podremos observar una cabecera cuyo nombre es ContentType. Y la puedes observar hasta abajo a la derecha, marcada de color azul. El valor de esta cabecera es igual a ApplicationDiagonalJSON, lo cual confirma que lo que estamos viendo viene en formato JSON. Y eso sería todo lo que necesitas saber de primera mano en cuanto a las estructuras JSON o el formato JSON. Aquí te dejo algunos enlaces donde puedes solicitar que hable acerca de algún otro tema y también puedes ver los temas de los que ya he hablado anteriormente, ya sean de desarrollo web, programación o de tecnología en general. Así que espero verte en algún otro video y espero que esta información te haya sido útil. Hasta la próxima.